Música Son horas de pala y fin de semana, ven a ver Música Dios, usó la ventana, fue para dormir Ay Dios, ven que pobreza y to'a la malicera Llega la fiesta pa' tu botella, toda la noche, toda la solía Vamos a bañarnos en la oscilita, en la marea, la fiesta y traitar Una oscilita, una oscilita, una oscilita, de tu botella Una oscilita, una oscilita, una oscilita, una oscilita, de tu botella No nos loque, no nos loque, ahora le digo a esta mujer Sus labios se sienten gozados, se sienten rico va a ser El mundo se tira, su cuerpo se tira, se tira y se Y Dios, usó la ventana, fue para morder Ay Dios, ven que pobreza y to'a la malicera Llegó la fiesta pa' tu botella, toda la noche, todo el solía Vamos a bañarnos en la oscilita, en la marea, la fiesta y traitar La oscilita, una oscilita, una oscilita, de tu botella Déjame por el dedo, que su rostro llena, meneja, de curo, si tú te körías. Déjame por el dedo, estoy despacito y bonita. Déjame por el dedo, estoy entre una vía, pa' tu caída toda la noche, sol y caldilla, pa' pa' mañana, de nabilidad, que la pareda, Tapita y eighty tag Una mordidita Una mordidita Una mordidita Este es su botinita Aquí este es su botinita